Jesús Martínez Flores nació en el año 1954 en México. Fue entrenado para ser luchador por Dick Medrano y Rolando Vera. Debutó como luchador en la década de 1970. Sus nombres de luchador han sido Vietnam y Chucho Mar. Es el padre del luchador Chucho Mar Jr. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como en la AAA. Se ha enfrentado a oponentes como a Jungla Negra Jr., Mongol Chino Jr., Crazy Demon, Entre muchos más.